¿Qué es la gente de Comercio? Bueno, a fines de hacerles saber de las restricciones que abarcaba la ley 24.254, que básicamente decía que a partir de las cero horas del día 18 hasta las 20 horas del mismo día que finalizaba el censo, bueno, debían permanecer con sus puertas cerradas, digamos, en atención al público. Bueno, a fines de que toda la ciudadanía pueda estar dispuesta en su domicilio y, bueno, y ser entrevistada por los censistas, sea para entregarle el código que se había podido tener de online o que le realicen el censo, digamos, de manera física, en papel. Así que, bueno, el día 18, a partir de las cero, como estaba estipulado, comenzamos a efectuar los contraloros respectivos en toda la localidad y, bueno, ahí a las 0.30 surgió una novedad. Se detectó un comercio ubicado en la Casa Antonio Fernández, que se encontraba abierto, digamos, posterior al horario permitido. Así que, bueno, como estaba ya previamente coordinado, se convocó a la autoridad de comercio y, bueno, ellos labraron el acta de infracción por el incumplimiento a la norma en vigencia. Bueno, y eso, en el día de hoy, es elevado al juzgado de falta para que tomen las sanciones o determinen la multa que le corresponda al infractor. Bueno, esa fue la única actuación, digamos, que debieron llevar adelante, según dice el parte policial emitido en un multirubro ubicado en esa dirección de Antonio Fernández al mil de esta localidad. En cuanto a, bueno, demás trabajos, digamos, la jornada censal se desarrolló de manera normal. ¿La policía solamente trabajó en lo que tiene que ver con este tipo de controles o también formó parte del operativo censal en algunos puntos? En nuestro caso, solamente, bueno, solamente se colaboró con la gente que vino a realizar el censo a las personas que tenemos privadas de la libertad, alojadas acá en la comisaría, y después, en el caso de la zona rural, sí tuvo una participación más activa la gente de la decisión de operaciones rurales. Y, bueno, asistieron también para hacer el censo a la gente, digamos, a los pueblos rurales y demás que habitan las instancias. Bueno, comisario, queríamos un poco saber de qué manera habían trabajado, cómo se dieron los controles en esa jornada, por parte de la actividad de la policía local, bueno, que siempre están acercando información a los medios, como partes de prensa para su difusión y conocer la actividad que realizan. No sé si quiere comentarnos algo más. Sí, después, después de, digamos, durante todo el día se desarrolló todo con normalidad. Se hicieron los contraladores respectivos, pero no surgió nada más. Bueno, saliendo, digamos, de este tema, bueno, al mediodía, como ya de público conocimiento, bueno, tuvimos un siniestro vial en el acceso a la localidad, sobre la Ruta 27, así que nos abocamos exclusivamente a esta situación, así que sin descuidar, digamos, por supuesto, los contraladores, pero, bueno, nos abocamos específicamente a ello.